Es tarde Ya miras tu cuarto y ves que aún no entiendes ¿Qué pasará? ¿Cuántos amores más han de venir? Porque la vida te ha tratado mal Y ya no hay más sentimientos Ya no te importa más el que dirán Sabes que el mundo es así y nunca cambiará Vive el amor sin confusión El tiempo nunca vuelve atrás Te olvidarás que eres mujer Ya te vas y al regresar lo encontrarás durmiendo Lo besarás y le dirás que vas a trabajar Él no comprende lo que hay en ti Una ilusión acabada Una esperanza que no pudo ser Y que algún día sabes bien que la olvidarás Vive el amor sin confusión El tiempo nunca vuelve atrás Te olvidarás Olvidarás Que eres mujer Que eres mujer La bailarina de mujer Que eres 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 mujer Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.